Es Nacido en Zacatecas Es Nacido en Zacatecas, tierra de puros torones El Pampa es de Juan Aldama, seguro que si conoce Porque se le guisa parte a Zacatecas señores Su nombre me lo reservo para mi guitarra partida De apodo le dicen something y cerra no se apeina Y en la ciudad de Oclacoba es donde ahora radica Muy poquito lo conoce o tal vez es muy discreto Es de buen porte y estilo porque le gusta lo bueno El sabe gozar la vida y pa' que se hizo el dinero Su delirio las mujeres y pa' pasear buenos carros Para apostar las carreras y las peleas de gallos Con bucanas del dieciocho yo lo he visto celebrando Jalando música en vivo en el bar El Centenario Y arriba Juan Aldama, Zacatecas Y así suena el extremo norte pariente El compa sigue avanzando con la lista siempre al frente Conoce de todo un poco para que nadie le cuente El calisco lo acompaña y empila hacia el ciento veinte Ha tenido altas y bajas pero nunca se ha aguitado Y a su padre siempre lleva en el corazón grabado De aquí le mando un saludo al señor Kiko Serrano Que venga el extremo norte y al compa chulla la mesa Que me toque mis corridos, que no se vea la tristeza Así dice el compa Sanzi, Jalisco traite las viejas Y arriba mi Juan Aldama, Estado de Zacatecas Música 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 Música